Comenzaron los trabajos, las antiguas instalaciones de bomberos en San Isidro de El General que pertenecen a la Municipalidad de Pérez Celedón son remodeladas. La intención es que aquí se ubique toda el área administrativa del Consejo Municipal que en este momento funcionan en el Complejo Cultural. Como siempre lo hemos dicho, el Complejo Cultural tiene que pertenecer a toda la parte de lo que es cultura. Nosotros somos los últimos que estamos aquí, que vamos de salida y para nosotros salir de aquí del espacio en el que nosotros nos encontramos como Consejo Municipal en la parte administrativa lo que es la Secretaría, la parte del abogado, los asistentes, etcétera, lo que son las comisiones. Nosotros hace muchos años a través, cuando Rocibel era diputada, junto con Doña Rocibel en la Diputación habíamos gestionado la donación del edificio de los bomberos, cuando ellos hacen el traslado hacia Daniel Flores, ese edificio nos quedó a nosotros y ese edificio va a albergar al Consejo Municipal a partir de que se termine la remodelación del mismo. En este lugar estarán las oficinas como las secretarías y el abogado, además de las salas para las reuniones de las comisiones. La inversión aquí es de 80 millones de colones. La construcción que se está haciendo son las oficinas de las diferentes instancias que tiene el Consejo Municipal. Ahora le tendríamos que agregar una más, que sería la Secretaría de Secretarios de Comisiones, ¿verdad? Y para el abogado, asistentes y la señora secretaria, más las salas de sesiones para las comisiones, porque recuerde que bajo la nueva ley tienen que ser con video y con audio, tienen que mantener el video y el audio de las comisiones y entonces las salas van a estar adecuadas para que se pueda dar y cumplir con la nueva ley. Una inversión. Serían dos salas, dos salas. Cerca de los 80 millones por una parte y después la otra parte del edificio que iría para seguridad ciudadana, que también ellos están terminando su remodelación. Por lo que precisan que solo las sesiones se seguirán realizando en el Complejo Cultural, los martes, las ordinarias y los jueves extraordinarias cuando corresponda. Nada más sería el día de sesiones municipales, se quedaría el Consejo aquí, sería como un espacio y como cualquier otro lo pediría y después ya todo lo que es administrativo y todo lo que es el Consejo ya se iría de aquí y estaría allá donde los bomberos. ¿Para cuándo proyectan ese traslado? De ahí, esperar que uno no sabe, ¿verdad? Mejor yo no digo fechas porque aquí uno, contratiempos y demás, por ahí, por ahí, por ahí, sí. ¿Para lo menos podemos decir que a mediados del año esperaría? Ya esperaríamos, claro, estar ahí. Eso sería lo ideal, estar ahí en ese tiempo. Sumado a ello está la adquisición del audio inalámbrico para el Consejo Municipal, que tiene una inversión de 14 millones 700 mil colones. Lo que se hizo fue adquirir todo un sistema para la grabación adecuada de las sesiones, así como micrófonos para el uso de los regidores, ya que en muchas ocasiones se presentan problemas de audio. El sonido este, gracias a Dios, es inalámbrico, lo hicimos pensando en todo, ¿verdad? Para cumplir con la ley nueva, entonces el sonido se instalaría ya para que las comisiones tengan un sonido y video a la vez, para que cuando se reúnen podamos cumplir con la ley y cuando se ocupa aquí para las sesiones, se traería para las sesiones. Pero sí, el sonido es para las dos instancias, correcto. Siete años de luchar por, que no suene el del compañero ni la compañera, hoy estamos estrenando un equipo de sonido con última tecnología. Muchas gracias al Consejo, ¿verdad? Y a la señora secretaria que, administración, a todo mundo, muchas gracias y que Dios quiera que nos dure por mucho tiempo, de la mejor forma. La alegría que tenemos hoy al tener este equipo, de verdad que nos sentimos muy bien, porque hemos pasado cosas feas, ¿verdad? De verdad, muy apenados. Creo que nos hemos sentido apenados, ¿verdad? A veces no nos escuchamos, a veces suenan como bombetas o qué sé yo. Pero bueno, esperamos que este esfuerzo que se hizo, pues que para la población en realidad creo que es para llevar el mensaje de la mejor forma. De veras, qué dicha que tenemos equipo nuevo, ¿verdad? Que ya no tenemos que estarle pidiendo al compañero el espacio para utilizar el micrófono, ¿verdad? Una dicha y yo creo que es una buena inversión. Dos proyectos que se concretan en el Consejo Municipal. Dos proyectos que se concretan en el Consejo Municipal.